El Centro de Rehabilitación para Personas con Baja Visión es una institución multidisciplinaria que transmite técnicas prácticas para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión a fin de ayudarlos a lograr una mayor independencia y también a recobrar su autoestima. Hoy en el Día Nacional del Bastón Verde para Personas con Baja Visión estuvieron en Plaza Independencia brindando información. Un día bastante importante porque nosotros lo utilizamos como instrumento y orientación y movilidad a las personas que parecemos baja visión y también como distintivo. En realidad la celebración la utilizamos para concientizar y sensibilizar a la sociedad tucumana. Nosotros la asociación trabaja directamente en las calles apoyando a las personas que padecen la baja visión tratándolas de sacar de sus hogares porque la persona que adquiere una discapacidad entra en un estado de depresión y ese estado nosotros tratamos de lograr de vencer ese estado para que puedan tener la autonomía y la independencia nuevamente de poder hacer sus actividades en forma normal nuevamente, es como un hacer de nuevo. La Ley Nacional 25.682 promueve el uso del bastón verde como instrumento de orientación y movilidad para personas con baja visión que además sirve para que la comunidad identifique a la persona y así pueda asistirlo. Según el presidente de esa asociación, todos los miércoles en la Casa de la Ciudad a partir de las 16 horas brindan información al respecto. Nosotros nos reunimos todos los miércoles en la Casa de la Ciudad en Catamarca 9.20 a partir de las 16 horas. Buenísimo para todas aquellas personas que están viendo la noche y quieran acercarse, ¿no? Hasta allí. Sí. Conversar y conocer un poco más de cómo superar este problema, digamos, para el ser humano. Sí, allá charlamos y además también lo asesoramos para que vayan a un centro de rehabilitación donde pueden tener los distintos talleres que brinda el centro, que es en Alberti 4.16, en la misma Junta de Discapacidad, nada más que a la tarde. Allí hay gabinete de orientación y movilidad, actividad de vida diaria, psicológica, y a la vez nosotros lo asesoramos, lo apoyamos.